Desde chiquito fui muy hiperactivo, fui de mi familia el que más hacía deportes, el que más estaba moviendo, el más activo y pues este reto me quedó perfecto para no regresar al deporte, pero sí hacer el máximo y quizás probar deportes que no había hecho antes no sé, no sé qué retos me toquen y pues estoy nervioso, pero esperemos mi hiperactividad ayude ¿Qué cosas has hecho ya? O sea, ¿qué deportes has hecho? No digo que practiques ahora, pero ¿qué hayas hecho? ¿qué hayas practicado en tu vida? Hecho de todo, hecho de todo menos fútbol, de chaito no me latía mucho el fútbol, pero hice básquetbol, hice tenis, hice taekwondo, patineta, patines, bicicleta High a light, no sé, pero hubiera estado bueno también Y luego ya después pues me gustó como la corrida porque me quedé sin equipo de básquetbol porque llegó a la universidad y luego entré a la tele pero pues igual correr ¿Y el parachuto en la formada?